Buenas tardes compañeros, siendo el 4 de marzo del 2021, inicia la grabación de formación para mantenimiento en electrónica e instrumentación industrial. En este momento tenemos una práctica teórica en la que se está comparando valores teóricos frente a valores prácticos de una resistencia, mentiras, de dos resistencias, dos resistencias físicas que vienen con los mismos colores. ¿Qué colores tienen estas resistencias? Vienen naranja, naranja, café. Supuestamente la teoría nos dio ¿cuánto? 330 ovnios con un porcentaje de tolerancia del 5%. Al hacer un compañero nuestro los cálculos llegó que máximo debería llegar a marcar 346.5 ovnios y mínimo 313.5 ovnios. Debería estar en este rango. Vamos a ver si la práctica nos da o no nos da. Van a ser dos resistencias. Bueno, pongámoslo aquí en pantalla. Muéstrense las resistencias. Dijeron. Todas las resistencias te van a mostrar. ¿Vale? Estas son las resistencias. Vengo a colocar un fondo blanco porque si no, no se ven. Y tratamos de observarlas. A ver si se notan. Bueno, no sé si las notes. Ahí tenemos naranja, naranja, café y son dos. Víctor, ¿puedes hablar? Por favor. Es nuestro compañero Víctor que nos acompaña el día de hoy. El futuro ingeniero. Futuro ingeniero Víctor. Bien. Bien. Entonces, tenemos naranja, naranja, café. Yo no sé cómo podamos hacer para que se note bien mi cara. Quite la cara. Quítese la cara. A ver cómo la quitamos. Ahí. Y... Naranja, naranja, café. Creo que ahí se puede tomar. Tomen pantallazo todos que esto tiene que entrar. Ahí se ve. Naranja, naranja, café. Tomen pantallazo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, Víctor. Entonces, ya sabemos dos. Ahí hay dos. Entonces, una la dejo a mano izquierda. La otra la cojo acá. ¿Qué vamos a hacer con el multímetro? Espero que lo desconfiguro. Se abre todo. Está desconfigurado. ¿Qué hago? Tú eres ahí. Y tú decías hacer la práctica. ¿Qué hago? Bueno, pues primero conecta las... Las cositas esas que no sé cómo le llaman. ¿Listo? Las mananas, ondas, como le dicen. Es. Mananas, ondas. Entonces, el negro va en común. El negro va en común. Bien. Eso significa que sí tienes que... Listo. ¿Y dónde es común? ¿Aquí? No. ¿Acá? ¿Común esto? ¿Acá? El segundo botoncito negro. Este es común. ¿Por qué? Porque ahí dice que... Común. Míralo. Ahí dice común. Ahí dice común. Listo. Entonces, la negra va en común. Estás colocando con código de colores. Listo. ¿Y la roja dónde va? Ahí arreglita el negro, profe. Te pusimos el negro ahí arreglita. ¿Acá? No, no. Del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué va ahí? Porque ahí es donde se miren las resistencias, profe. Porque ahí está el símbolo de la omega. Sí, ahí está el símbolo de la omega. Ahí está el símbolo de la omega. Entonces, esos multímetros pueden ser de distintas fabricantes, pero van a tener un mismo tipo de estándar de código. Entonces, les puede aparecer la omega, o les podría decir resistencia. Ahí se debe colocar bien el arrojo, como tú me dices. Listo. Así. ¿Cierto? Listo. ¿Y ahora qué hago? Pero, ¿de cuánto es que era la resistencia? Teóricamente. Bien, excelente ese aporte. Entonces, teóricamente, tenemos naranja, naranja, rojo. Estos son 330 ovnios. Entonces, la ponen donde, o sea, la perillita, la mueva, en donde dice 200, 2000, digo. Espera, espera. Mueva a la derecha, profe. Bueno, pues tú me vas a decir dónde, y yo la voy colocando con esto. Entonces, lo muevo a dónde. Por ahí, póngala ahí, póngala ahí. Que yo ya... ¿Acá? Sí, ahí en donde dice 2K. Ah, acá, donde dice 2K, ahí. Epa. Listo, porque ahí dice 2K. Ese rango más, como más exacto, que tiene este multímetro en particular, que no es de muy buena calidad, que va desde 0 hasta 2 kiloovnios. La anterior va de 0 a 200 ovnios. Pero él, él, dedujo una cosa muy bien e interesante. Él dice, mire, la resistencia teóricamente es de 330. De 330. Si yo la colocara en este rango de 0 a 200, si yo la colocara en este rango de 0 a 200, se la colocara aquí, miren que aquí, ese rango, pues no va a coger 300. Nunca. Tiene que ser el rango que hay más abajito, más abajito. O sea, este rango tendría que estar en ese rango. Él me dijo, mire, colóquela acá. Ahí en ese rango. Ahí es donde va. ¿Listo? Entonces voy a mover la perilla hasta ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí, profe, ahí. Listo. Ya aprende el multímetro. Bueno, ya lo aprendemos, Dalí. Listo, dame un momento y ahora qué hago con las bananas. Entonces las bananas. La positiva la conecta en un lado y la negativa en el otro lado. La negativa para el otro lado. Un momento, ya. Listo. Entonces, ¿prendemos el multímetro? Sí, profe, ahí en el botoncito amarillo. Y entonces, pero eso va a ver como por acá. Y le hunden el botoncito azulito para que para que él guarde la medida. Ya. Ah, excelente. Muy bien ese detalle. Con el botón azul. Cuando aparece la H, ahí aparece un H y está guardando la medida. ¿Listo? Ahí nos guardó la medida. Entonces, tomemos de pronto cuando yo les diga, a ver, cuando vea como lo mejor que se pueda sacar. ¿Se puede ahí? A ver, veamos. A ver, ahí. Listo, pero espero que yo creo que la perilla también se vea donde él la colocó. Entonces, yo creo que también la perilla se vea donde él la colocó. A ver. Ahí tomen un pantallazo. ¿Puedo quitarla? ¿Todos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Los escucho? ¿Tomaron un pantallazo? ¿Ya? Ya, 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 ya. Listo. Ya tomamos pantallazo de esta. Toda esta la tengo en el multímetro. Esta es la que tengo en el multímetro. Para que vean que la evidencia sigue haciendo, mírenla, esta la tengo acá. Entonces, me van colocando aquí la fotito, ahí me van colocando la fotito, me van colocando la fotito que acabaron de tomar el pantallazo. Con esta resistencia, con esta resistencia. Me van a colocar esa ahí, rápido. Coloquen ahí rápido. Y alguien que coloque abajo resistencia 1. Sí, resistencia 1, rápido. Vamos colocándola ahí. Y yo voy trayendo la otra resistencia, que es igualita a esta. Voy trayendo la otra. ¿Listo? Bien. La tengo en la boca. Listo. Está acá. La tengo acá. ¿Vale? Suelto. Ay, se me cayó. Voy a soltar esta. Listo. La soltamos. Espere que se me cayó con la otra también. Otra vez se me cayó. ¿Dónde la tengo? Por acá, en mi mano. Entonces, vamos a soltar esta. Se suelta de acá y se suelta de acá. Cae en el computador. Listo. En esta mano, vamos a la otra. Entonces, empieza con la otra la misma metodología. Está apagado. ¿Qué hago? Víctor. ¿La colocó en las ondas, Víctor? ¿Esta? Sí, pero una patica negra. Otra patica. Listo. Entonces, la colocamos aquí. Y el otro extremo lo colocamos acá. ¿Vale? Y ahí ya lo prende, pero. Y lo prendemos. Espere que quedó mal. Quedó mal. No todo meten bien. Ya. Es como que la cogí bien y lo prendemos. Entonces, prendámosle. Quitémosle el colt porque si no la medida no la va a tomar bien ya. ¿Listo? Ahí ya. Entonces, volvamos a hacer la misma. Ahí, acá. Y cuando, espérate, espérate como por aquí. Toma el pantalla. Ya. Listo. Listo. Oiga, como que van a dar las dos la misma. Y ahí me da, y ahí me da 324. Creo que el otro pantallazo era también 324. ¿Sí? Cojo la otra resistencia que acabaste de medir. Tengo que apagar el multímetro. Esta la voy a dejar encima del multímetro. La otra resistencia está con los que me desapago el multímetro. Y ahora sí miremos a ver qué pasó. Entonces, esta era la resistencia 1 y resistencia 2. Coloquémosla, entonces. Resistencia 1 nos dio esto. Y resistencia 2 vamos colocándola. A ver, yo pensé que iba a dar lo mismo. Y miren, como que no dio lo mismo. Y esta es la resistencia 2. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, resistencia 2. Entonces, espera, espera. Uy, ¿qué pasó ahí? Entonces, déjame, yo trabajo. Dale, dame un momento, dame mi permiso ahí. ¿Quién pueda? ¿Vale? acá llegamos con la otra. ¿Vale? ¿Las dos están dando lo mismo? ¿O no? Resistencia 2. ¿Hay diferencia o no hay diferencia en la presentación física? Miren que una dio 326 y la otra dio ¿cuánto? 324. Y teóricamente deben estar en ¿cuánto? Máximo debieron llegar a 346.5 ohmios y mínimo debieron llegar a 313.5. O sea que si está en el rango de esta medida, está en el rango de esta medida y está en este rango. ¿Sí? Dos resistencias con los mismos colores pero no tienen las mismas medidas. ¿Sí? ¿Sí entendiste, Víctor? Acá en este momento queda justificado que con distintos rangos, con las mismas resistencias en el mismo rango nos va a dar distintas medidas. Dame un momento, ya acabo. Finaliza la sesión de formación para esta actividad.